Mi dios No se pero... Me hubiera dado gracia matar a alguien, pero bueno... Yo me quedo en esta casa, no se tu... ¿Qué es posible que el bombardece? ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!